El mundo es muy grande y el corazón también, y el cerebro tiene muchos compartimentos y yo soy especial, soy así desde siempre, he intentado combinar las dos cosas, porque creo que a las mujeres nos interesa todo. Puta no soy no es doloroso, es doloroso lo que hay detrás de puta no soy. Es decir, yo he hecho una novela donde hay momentos duros, pero donde también hay amor, hay intriga, hay aventura. Lo que es doloroso es pensar que yo he escrito puta no soy, basado en las realidades de mujeres y de niñas a las que engañan, prometen que van a tener una vida maravillosa. Por eso se llama puta no soy, porque no son putas, son simplemente mujeres obligadas a ejercer la prostitución. Lo más duro es que eso existe porque existe una demanda y hay tíos que entran pidiendo niñas. Eso es lo realmente duro. Que vivimos en una sociedad en la que es mentira que la esclavitud se acabara con ella en el siglo XIX. Que hay cuatro millones y medio de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual. Se puede ser una luchadora y una activista y tener intereses sociales, pues tener otros que tienen mucho más que ver con el estilo de vida, una parte más cultural y con la moda, que a mí me apasiona. Gracias. 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 Gracias.